Nos ponemos en contacto con Leopoldo Moró, diputado de Unidad Ciudadana, un hombre que viene del radicalismo y que es un activo militante de Unidad Ciudadana y representante y vocero de muchas de las cuestiones, junto al Chivo Rossi han armado una dupla ahí en el Parlamento importante. Buenos días, Leopoldo, ¿cómo te va? Acá al equipo de 7.0 y Luis de Lía, te saludamos. ¿Qué tal, Diana? Un gusto en escucharlos. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estamos? Buen día. Luis, te habla. ¿Qué decís? Bien, bien. Un gusto. Bueno, tiempos complejos, ¿no? Muy complejos. Mirá, te digo, lo más angustiante de todo lo que ha ocurrido en este último tiempo es el retorno al FMI, porque costó una barbaridad que la Argentina recuperara su soberanía económica y devolverle al FMI el manejo de la política fiscal, de la política cambiaria, de la política monetaria, resignar esa soberanía. Realmente es angustiante. Por supuesto, también es angustiante los resultados que todo esto está dando en la vida cotidiana de las argentinas, ¿no? En materia de caída de ingresos, pérdida de derechos, de calidad de vida. Yo debo confesar que, con humildad, que todos teníamos en claro donde esto terminaba. Ahora, yo no pensé nunca que el autito iba a chocar tan rápidamente. Han pasado 28 meses desde que se inició la gestión de Macri. Y la destrucción, la devastación, no tiene precedentes. No tiene precedentes en un tiempo tan corto, ¿no? Por supuesto, ya ha habido experiencias anteriores en la Argentina similares a esto. La doctrina del shock de Milton Friedman, aplicada con una crueldad y con una profundidad tremenda. Yo recuerdo aquel 16 de diciembre del año 2005, cuando Néstor Kirchner, emocionado, le dimos un gran abrazo, le pagaba al Fondo Monetario Internacional 9.985 millones de dólares y decía, tómensela de acá, nunca más, chau, adiós, y recuperábamos nuestra soberanía política, ¿no? Bueno, este, hay en la, el otro día el padre de la Cerna decía en este programa, hay mucha tristeza, esa tristeza se está transformando en bronca de millones de argentinos. Vos que sos un hombre con muchos años en la política, ¿qué olfateás que es lo que viene? Mirá, es muy difícil adelantarse a los acontecimientos, no en cuanto, te reitero, lo que sabemos que, o las consecuencias que sabemos que esto va a traer, sino a cómo van a expresarse o manifestarse esos acontecimientos. Cuando se habla de crisis, normalmente, de alguna manera, muchos remiten a los sucesos del 2001, porque fueron muy impactantes, porque fueron una huella muy profunda en la historia argentina, y además porque son los más recientes de una crisis, una manifestación más reciente. Pero no siempre las crisis se repiten con la misma fotografía. Lo que sí está muy claro es que la Argentina está en una crisis, que es una crisis que se está desenvolviendo, que se está desarrollando, que se va a ir profundizando, desgraciadamente. El gobierno está, más allá de que es una crisis juzgada, está en un laberinto sin salida, por lo tanto esto es una espiral que va a seguir ascendiendo. Ahora, ¿cómo va a ir reaccionando la sociedad? Es un poco más complejo de entenderlo, o de predecirlo, mejor dicho. Pero que la sociedad va a reaccionar, no tengo duda, porque yo creo que la Argentina tiene una particularidad que la distingue del resto de los países de América Latina, de nuestros países hermanos. Tenemos una historia política muy rica. Han pasado movimientos populares en el siglo XX que han dejado huellas profundas, el radicalismo yigoyenista primero, el peronismo después. Hace 100 años, ahora faltan pocos días para celebrarlo, la Argentina tuvo la reforma universitaria, y eso generó un movimiento estudiantil con una gran particularidad que dio origen a partidos latinoamericanos antiimperialistas, como el APRA de Perú en su momento, etc. Tenemos, más allá de la calidad o de la opinión que no merezca, tal o cual dirigente sindical, tenemos el movimiento obrero con la tasa de sindicalización más alta del continente. Bueno, tuvimos gobiernos recientes, como el del 83, que generó una democracia no pactada, por eso nos diferenciamos de Brasil, donde las Fuerzas Armadas hoy todavía tienen prácticamente una capacidad de decisión unívoca que expresaron el otro día presionando a la Corte para que metiera presa a Lula. Lo que pasa es que en Brasil hay ley de autonomistía vigente desde 1979. Tuvimos Néstor y Cristina que mostraron que era posible gobernar sin las herramientas del neoliberalismo y hacer feliz al pueblo argentino. Todo eso me parece que nos da una potencialidad extraordinaria. Ahora, ¿cómo se va a ir expresando esto? Si vamos articulando la acción política parlamentaria de oposición, digo de oposición en serio, no de oposición complaciente como ocurre con otros sectores, con la movilización popular, y yo creo que vamos a ir logrando construir un camino ahora, no sé dónde termina ese camino. Sí, yo en eso tengo una pequeña intuición, transformando esto que no pretende ser un reportaje, sino un diálogo de hombres políticos, ¿no? Hay que apelar a la épica, digo, no... Las acciones espasmódicas, digo, en algún momento, mirá, el 23 de mayo se van a cumplir 17 años al matanzazo. El matanzazo fueron 19 días en pleno invierno que terminaron con el equipo económico de La Rúa pactando con la ruta y cinco meses después venía el final, porque eso fue como patear un hormiguero. Digo, me parece que nos está faltando encontrar la vuelta de cuál es la respuesta adecuada, porque a veces un paro, una marchita, no mueven el amperímetro. Digo, yo de cirugía cardiovascular no entiendo, de esto entiendo un poco más, ¿no? Vos que sos un hombre que venís del alfonsinismo, un tipo, para mí, de una gran coherencia política, te tengo admiración y respeto. Cuando ves este radicalismo cómplice de la derecha más brutal, de una, como le gusta decir a Estela Caloni, teníamos dictaduras de la seguridad nacional, ahora parece que tenemos democracias de la seguridad nacional, ¿no? Digo, cuando ves un radicalismo siendo socio de eso, ¿qué te pasa a vos, a tu historia, adentro tuyo, Leopoldo? Bueno, me produce, qué sé yo cómo definirlo, una pena profunda, a ver, a veces hasta vergüenza ajena, a pesar de que uno ha intentado mantener la coherencia, pero no podés dejar de sentir ese sentimiento. No lo asumís como propio, porque, bueno, uno ha decidido tomar otro camino. Yo siempre digo que yo me fui del radicalismo precisamente para seguir siendo radical y digoyenista, alfonsinista. Pero, a ver, creo que es un proceso de decadencia que han atravesado los movimientos populares en la Argentina indistintamente. Muchas veces, vos fijate que, qué cosa paradójica, ¿no? En estos 35 años de democracia vos tuviste un presidente como Alfonsín, por sus aciertos o errores, pero que efectivamente intentó defender valores, derechos, principios, etc. Ya claro, Leopoldo, que soy de los peronistas que votó Alfonsín. Sí, sí, yo lo sé porque alguna vez lo hemos conversado. Ya hay. Y vos tuviste un presidente como Néstor y como Cristina que vienen del peronismo. Hicieron una transformación social profunda en la Argentina en términos de redistribución de la riqueza. Podemos discutir si pudimos perforar o no un modelo de país y agroexportador, esa es otra discusión. Pero el cambio en la matriz distributiva de la Argentina entre 2003 y 2015 fue muy importante. Pero también en ese periodo tuviste un presidente como Menem que también venía del peronismo y un presidente como Berá Rúa que también venía del radicalismo. Lo que pasa es que yo creo que ha ido perdiendo significación. Es decir, en primer lugar yo siempre establezco una diferencia entre el PJ y el peronismo. Cuando me preguntan sobre la intervención del PJ yo digo sí, está intervenido el PJ pero no está intervenido el peronismo. El peronismo es donde debe estar detrás del liderazgo de Cristina. Y al radicalismo le pasa lo mismo. Es decir, mucha gente, muchísimos irigoyenistas, alfoncinistas se emigraron del radicalismo hace mucho tiempo. Quedó una cáscara vacía con una dirigencia que tiene una mirada absolutamente oportunista, electoralista, que no le importa ser furgón de cola de un proceso de restauración conservadora que ha perdido no solamente la identidad sino la dignidad. Pero eso expresa un fenómeno meramente superestructural de una dirigencia que ya no expresa ni representa eso. que en 2011 cuando Cristina saca el 54% de los votos ahí hay contenidos un montón de votos que provienen del radicalismo alfoncinista pero enorme cantidad de gente y que es gente que se quedó en el espacio del movimiento nacional y popular y del otro lado quedó esa dirigencia en un país donde además ya no existe más el bipartidismo sino que existe el bifrentismo y donde todo se define por la vereda que transitas no por la camiseta que portas. Y acá hay dos veredas claramente la del proyecto nacional y popular y la vereda del proyecto conservador excluyente y autoritario. Sí, evidentemente es así Piconio. Sí, no, una pregunta digo, una pregunta que es un interrogante que nos hacemos todos los militantes. ¿Qué más podemos hacer ante una situación como esta donde las condiciones objetivas y bien lo decía Leopoldo esto no es igual al 2001 por varias cuestiones pero desde el punto de vista objetivo termina siendo peor porque lo que se está hipotecando es el futuro de muchas generaciones? ¿Qué más podemos hacer para juntar, para unir, para resistir esto de una manera un poco más sólida y no sentir que nos pasan por encima y encima mintiéndonos de un día para el otro? Sí, a ver, que nos están a ver, que están destruyendo el tejido social de la Argentina, el capital social que se ha ido construyendo durante mucho tiempo y con gran esfuerzo todo eso está muy claro que además están enajenando como decía Luis las herramientas de política de soberanía política económica todo eso lo tenemos claro. Ahora también creo para que no caer en una especie de descripción ni vista o con una mirada excesivamente pesimista. También creo que hay un fuerte factor de resistencia que se va desarrollando de menor a mayor desde diciembre del 2015 hasta aquí. Me parece que lo que hay que ir encontrando es caminos de construcción política que todavía no terminamos de cerrar digamos. Leopoldo, ahí hay una pregunta que para mí es central y que es motivo de debate en las entrañas más profundas del kirchnerismo. ¿El kirchnerismo es un nuevo sujeto histórico así o no? Yo creo que sí. Yo creo que es un nuevo sujeto histórico precisamente entre otras cosas porque sintetiza todas esas tradiciones políticas y además contiene nuevas realidades de la vida política de la Argentina los movimientos sociales, contiene colectivos culturales, colectivos religiosos o interreligiosos no tengo dudas de que es un nuevo sujeto político no tengo ninguna duda si admitimos que es un nuevo sujeto político ¿por qué no darnos una nueva forma de organización en la historia? Construir ámbitos institucionales jurídicos de organización que le dé un formato real a ese sujeto histórico? Bueno, porque las cosas que se separen históricamente que nacen históricamente nacen con no nacen con la misma velocidad que un ser humano que nace en un término de siete, ocho, nueve meses digamos se desarrollan con otra característica además si uno recorre los sujetos históricos que antes nos expresaban como movimiento nacional el digoyenismo el peronismo llevó mucho tiempo que a ver fueron mayorías indudables pero incluso algunos nunca alcanzaron una expresión orgánica como tal el digoyenismo bueno sí porque se organizó como partido político el peronismo fue más montonera no es una tarea sencilla pero que el nuevo sujeto político existe existe que hay expresiones te reitero que se van manifestando en distintas realidades también nosotros hace unos días venimos de salta de crear o de fundar o de recrear unidad ciudadana como una expresión política que tuvo su manifestación más alta en la provincia de Buenos Aires bueno es todo un proceso un camino es el mismo camino que venimos recorriendo para que muchos compatriotas abran sus ojos frente a lo que estaba ocurriendo en la Argentina convengamos que hasta hace un tiempo atrás nos costaba que muchos compatriotas nos entendieran cuando nosotros decíamos que este era un proyecto regresivo conservador autoritario bueno hoy no nos cuesta tanto digamos porque la experiencia histórica es cierto que a la historia hay que ayudarla hay que ayudarla con organización como vos decís etc pero también hay tiempos que se tienen que ir cumpliendo que no son los que uno pretendiera que sean pero bueno yo creo que ese sujeto histórico va a terminar teniendo una expresión una expresión orgánica en la Argentina no tengo duda de eso Leopoldo son las 9.02 ya el top este nos nos este ha marcado el semáforo rojo te agradecemos tu generosidad y la posibilidad de la nota y te mandamos un gran abrazo igual a ustedes sé que les vaya muy bien hasta luego AM740 ALTA RADIO ALTA RADIO